Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que les voy a estar mostrando es este circuito que tengo acá sobre la mesa. Es una fuente switching, es una fuente basada en el MC34063 y lo que tiene esta fuente de particular es que es una fuente inversora de tensión. Es decir, ingresamos una tensión positiva y egresamos una tensión negativa. Ustedes ya estarán preguntándose para qué sirve egresar una tensión negativa. Bueno, hay múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en el campo de las comunicaciones se suele alimentar los que son los BTS, las RRU, las unidades de radio remota y las bases station de los celulares con tensiones negativas de menos 24, menos 48 volt. Eso se hace porque es una retrocompatibilidad con sistemas anteriores que usaban tensiones negativas por un tema corrosivo en los tornillos, en los conectores y demás. Y otro uso muy común que se le da a la tensión negativa es la polarización de transistores MOSFET, por ejemplo, en amplificadores de RF. Transistores tipo HEMPT o algún transistor de alta velocidad que necesite una tensión negativa, una menos VGS, por ejemplo, para alimentar el circuito. Hay un montón de aplicaciones más. Por ejemplo, una fuente simétrica donde tenemos una tensión positiva y negativa para audio, para operacionales, para medicina, para lo que ustedes quieran. Pero bueno, lo que les voy a estar mostrando acá es básicamente cómo funciona esta fuente, esta fuente inversora de tensión en base al MC34063. Y en realidad, todo este video que estoy haciendo es porque voy a hacer otro video hablando de un producto un poco controversial que usa este tipo de fuente un poco modificada. Pero bueno, quería hacer una intro a esta fuente para no hablarlo en el próximo video que voy a hablar de ese producto que me pareció interesante. Así que vamos a ver de qué se trata el video. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como podemos ver. Lo que tenemos acá entonces es nuestro dispositivo, el que vamos a estar hablando hoy es el conocido integrado MC34063. Es una fuente switching, es un integrado controlador switching que es muy viejo, muy conocido y ya tengo otros videos hechos pero me parece que a veces lo simple nos permite explicar cosas más complejas por eso estoy trayendo un integrado que ya es conocido y que es un integrado que es como el 555 de la fuente switching porque básicamente le ponemos dos o tres componentes y siempre funciona. O sea, de hecho, les recomiendo si van a hacer una fuente switching por primera vez busquen este integrado que aparte es barato y con dos o tres cosas siempre les va a funcionar y van a poder experimentar un montón. Así que, ¿de qué se trata esto? Bueno, este circuito que vamos a estar hablando es la configuración inversora. ¿No? Inversora. Pero no se confundan. No estoy hablando inversora como un inverter que se usa para elevar la tensión y hacer una senoidal como los inversores de 12 a 220 volt o 12 a 110 y qué sé yo para encender una heladera. Estoy hablando de inversora porque realmente invierte la tensión. ¿Qué quiere decir? Tenemos un sistema un sistema de CDC, ¿no? De continua a continua, de ahí las siglas en el cual vamos a ingresar, por ejemplo, con 5 volt y vamos a ingresar, por ejemplo, con menos 12 volt. Esto es así porque yo elegí que sea menos 12 volt. En realidad, como yo les decía en la intro, yo quiero usar esta fuente para mostrarles otro proyecto que quiero hacer más adelante que es bastante controversial, hasta ilegal les diría, pero me parece interesante, aunque sea hacer la retroingeniería para mostrárselas a ustedes. Pero una de las cosas que necesito es esta fuente. Por eso, lo que quiero hacer es mostrarles esta fuente y que ustedes tengan ya el concepto en la cabeza para los próximos videos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Esta fuente puede funcionar, para el que le importa hacer otra cosa, como elevadora de tensión, como reductora de tensión o como inversora de tensión. También pueden poner un transformador a la salida y usarla como flyback, por ejemplo, y hacer una fuente simétrica. Hay un montón de configuraciones que yo ya tengo hechas. Les recomiendo que vayan a la lista de reproducción de fuentes de Switching, donde van a encontrar un montón de fuentes, incluida esta. Entonces, ¿en qué nos importan a nosotros los menos 12V? Vamos a arrancar un poquito por ahí. Sin entrar en spoilear otros videos que quiero hacer, vamos a ver de qué se trata y por qué quisiera yo tener menos 12V. Lo primero que se me ocurre a mí con una tensión negativa es una fuente simétrica. ¿Dónde? Por ejemplo, un amplificador de audio. Un amplificador de audio, un amplificador operacional, un preamplificador de audio, donde tenemos una alimentación simétrica. Por ejemplo, más 12V menos 12V. Acá necesitamos menos 12V. Necesitamos 12V y menos 12V. Eso lo podemos hacer también a partir de 5V con una topología flyback, por ejemplo, o con algún otro circuito que yo ya tengo hecho algún video. Si les interesa, hacemos un nuevo video, porque también a veces es importante hacer refritos de videos, no porque uno no sepa qué hacer y vuelve a hacer el mismo video, sino porque a veces le pone mejoras. Yo pude haber hecho un video hace 5 años de esta fuente y hoy, 5 años después, se me pueden ocurrir cosas nuevas, más adaptadas al uso diario que les puede llegar a servir a ustedes. O por ahí salieron integrados nuevos que resuelven cosas que son más baratos, más fáciles de conseguir que este. Entonces, también está bueno a veces agarrar videos anteriores, aunque ya los tengamos, y refrescarlos un poco y darles algún aire nuevo con algún integrado nuevo, una topología nueva o algún uso nuevo. Volviendo otra vez, ¿para qué me pueden servir los menores 12V? Bueno, para una fuente que necesita un operacional, una fuente de algún circuito de acondicionadores de señales, electromedicina, amplificadores de audio, amplificadores de potencia. Hay un montón de usos que necesitamos tensiones negativas, que es muy común. Después, otro uso muy común, por ejemplo, es, no en este caso, porque este 34-0-63 maneja poca potencia, pero si ustedes tienen, por ejemplo, entrando al tema de comunicaciones, por ejemplo, lo que son los celulares, los BTS, las Bass Station, que es donde ustedes, lo que está al lado de las torres de las antenas de celulares, que hay unas cajas con unos cables, bueno, normalmente son BTS. Adentro de las BTS hay otras que llaman RRU, que son unidades de radio remota, que es básicamente, la RRU es el hardware de RF, de radiofrecuencia de los celulares. O sea, a la RRU conectamos las antenas de celulares y del otro lado conectamos algún SDR o conectamos alguna fibra óptica para mandar los datos digitales. Eso es lo que hace. Normalmente, las alimentaciones de estos dispositivos son menos 24 volt, menos 48 volt. Esto es en potencia, no acá. Acá yo manejo, qué sé yo, 50 miliamperes, 100 miliamperes. Esto, estamos hablando de varios amperes. Pero menos 24, menos 48 volt. ¿Por qué? Bueno, de la antigüedad, ¿no? Una retrocompatibilidad con la tecnología anterior, en donde, cuando se comunicábamos por telégrafo hace mucho, yo ni existía, creo, o no lo llegué a ver, pero cuando había telégrafos, básicamente, lo que pasaba era que, por un tema de corrosión, por lo que viene a ser reducción y oxidación, para el que sea un poco de química, había uno de los bornes que se corroía más en la alimentación de estos circuitos, ¿no? Normalmente era un cable enrollado en un tornillo y chau. En esa época se resolvía así. Y con el tema de la corrosión y la oxidación, lo que se descubrió es que, al trabajar con una tensión negativa, todo lo que era esa parte iónica, tendía a corroerse menos. Por eso, muchos sistemas antiguos de telefonía, analógica y demás, usaban lo que es tensiones de menos 24, menos 48 volt, menos 60, etc. Por eso, hay una convención que las BTS y las RRU de celulares actuales también trabajan de esta manera. Igualmente, adentro, si uno le pone al revés, normalmente tienen protecciones y demás. Pero, por las dudas, no prueben, porque son equipos caros. Otro uso muy común que se usa hoy en día, tanto en baja potencia como en alta potencia, es en amplificadores de radiofrecuencia. ¿Por qué radiofrecuencia? Bueno, porque normalmente los amplificadores de RF adentro tienen MOSFET o trastores del tipo HEMPT, que son de alta velocidad de electrones, los que se los conoce como HEMPT, todo lo que es circuitos integrados de microondas, los MMIC, por ejemplo, tienen HEMPT. Hay muchos que están dando vuelta. Hoy en día, con el tema de los SDR y las comunicaciones y demás, todos los satélites, los PokeQ, y demás, hay mucha gente comprando amplificadores, por ejemplo, les voy a mostrar para que no sea lo que estoy diciendo por decir, por ejemplo, este amplificador que está acá, es un amplificador de bajo ruido, que adentro tiene un MMIC que está basado en un HEMPT, por ejemplo, un transistor de estos MOSFET de alta velocidad de electrones. ¿Qué tiene? Es un MOSFET, este es un símbolo muy genérico, pero es un MOSFET donde nosotros tenemos algún circuito con alguna red adaptadora de RF, tendremos algo así, qué sé yo, no importa, es un circuito de RF, un amplificador, que normalmente los gates de los amplificadores se polarizan con una tensión negativa, como pueden ver acá hay menos tensión, por ejemplo, es una menos VGS, por ejemplo, esta tensión negativa lo que hace es mover el punto de polarización del transistor, o sea, si yo esto lo hago variable, muevo el punto de polarización del transistor para que amplifique más o menos, obviamente consuma más o menos, etcétera. Entonces, es muy común trabajar con menos 10 volt, menos 5 volt, menos 20 volt, depende del circuito, menos 20 volt está medio alejado, pero depende del transistor y demás. Pero bueno, son otros usos, yo no sé cuánta gente de acá del video va a ir a polarizar un transistor, un Moffet con menos 5 volt, pero bueno, sepan que existe, yo creo que es más probable que vayan a ser una fuente simétrica para un operacional, que quieren meter un Arduino o algo y no quieren trabajar con una fuente externa, entonces con 5 volt, por ejemplo, si ustedes tienen una fuente switching, como el ejemplo de 3463, que genera PWM con un feedback, comparador de error, etcétera, tenemos un transistor que puede ser un Moffet o puede ser un transistor bipolar, tenemos esto y acá lo que hacemos es poner un transformadorcito y tenemos lo que viene a ser una fuente, podemos poner así, tenemos una fuente switching con tensión positiva y tensión negativa, por ejemplo, esta es la misma topología que ya estarán viendo de una fuente flyback, por ejemplo, una boost, donde nosotros acá poníamos un diodito y salíamos con un capacitor, no, bueno, no importa, no quiero entrar en eso, pero yo me voy por las ramas muy fácil porque entiendo que todo sirve y todo está bueno, pero bueno, vamos a hablar un poco de esta fuente que es muy básica, pero el circuito, se lo voy a mostrar en pantalla también, para el que le interese verlo, lo tengo también en la descripción del video, ustedes lo van a buscar, obviamente me quedó mal porque tengo que meter bastantes más cosas de las que pensaba, bueno, el circuito es este, vamos a hacer la simbología, la alimentación, tenemos una resistencia que es de de sensado, RS, vamos a poner de sensado, estos que están unidos acá es porque adentro el 34063 tiene transistores y tiene acceso, a nosotros nos da el encapsulado, el DIP8 o el SOIC8, el que ustedes compren, nos da acceso a que nosotros tengamos el colector y el emisor acá afuera, lo cual yo puedo configurar el colector hacia positivo, el emisor a masa, me permite esa libertad de configuración, por eso tengo todos estos pines configurados, la alimentación es el 6, 1, 7 y 8, porque son de los transistores y demás, después tenemos el pin 2 que es otro del transistor, el 1 y el 2 son de transistores, donde acá vamos a sacar nuestra bobina, que vamos a poner a masa, y después acá, tenemos el pin 3 y el 4, el 3 es el del oscilador, tenemos CT, un capacitor que oscila, todo esto vamos a ir acá al laboratorio donde ya estamos con el protobar y vamos a verlo andar, obviamente, vamos a cargarlo y demás, tenemos nuestro transistorcito ShotKey, que ya conocerán, se imaginarán, o sea, conocerán en el sentido de que ya saben que usa un ShotKey, y bueno, tenemos acá, obviamente tenemos el capacitor que va a estar al revés, como se puede ver, ¿por qué está al revés? porque la tensión es negativa, fíjense en que el diodo está en inversa para un uso normal, entonces va a pasar el negativo nada más, no el positivo, por eso lo tenemos así, después en el pin 5 que es el de feedback, vamos a tener el feedback, básicamente que toma la muestra, al feedback le vamos a poner R1 y R2, este vamos a ver CO, diodo, L, y después este, ¿qué más tenemos? ¿nos falta algo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no están todos los pines, bueno, listo, no tenemos mucho más que hacer, ahora bien, algunos parámetros a realizar, nosotros lo que queremos hacer ahora es calcular esto, para calcularlo, obviamente la nota de aplicación o el data sheet nos va a dar alguna serie de fórmulas que yo las voy a ir anotando todas y ustedes si quieren adelantan el video, lo frenan como ustedes quieran y van pasando, yo lo hago porque no cuesta nada, a mí no me cuesta nada hacerlo y si a ustedes no les interesa lo adelantan y si les interesa lo van frenando y lo van copiando, pero bueno, está todo en el data sheet, les digo para que, o sea, nadie está inventando la rueda acá, así que bueno, vamos a ver un poco los valores de esta fuente y cómo prediseñar esta fuente que es lo importante, por eso voy a borrar porque el pizarrón cada vez me queda más chico, pero bueno, algún día voy a tener mi aula mágica donde voy a poner super pizarrón, pero bueno, vamos a ver ahora las fórmulas principales, bueno, la primera fórmula que tenemos que calcular es la de TON y TOFF, TON sobre TOFF, esta primera fórmula nos va a dar lo que está relacionado con el ciclo de trabajo, para esto, yo lo que me dice el data sheet es que tenemos la VOUT más la tensión FORWARD del diodo sobre la tensión de entrada menos la tensión de saturación del sistema, vamos a sacar esto para que nos entre más, esta tensión que tenemos acá son 12V de salida, en realidad son menos 12V pero yo tengo un módulo así que le saco el signo si no me va a dar cualquier cosa, más 04V, por ejemplo, la tensión del diodo, el 1N5819 sobre 5V que es la entrada menos 05V que es la tensión de saturación del transistor, esto nos va a dar algo así como 2.75V, son números que tenemos que acordarnos porque después los vamos a usar, obvio, si no, ni los calcularía, después tenemos si yo quiero calcular lo que viene a ser T on más T off o sea, los dos tiempos T on más T off básicamente es 1 sobre frecuencia porque esto es el periodo lo cual si yo estoy trabajando típicamente en 100 kHz que es la frecuencia clásica del 34.063 nos va a dar algo así como 10 microsegundos, ¿no? claro, obvio, ahora tenemos el T off para sacar el T off tenemos que T on obviamente iba a estar involucrado T on más T off por ejemplo o sea, este número de 10 microsegundos sobre T on sobre T off o sea, el número acá es 2.75 más 1 si yo tengo estos cálculos me va a dar 10 microsegundos sobre 2.75 más 1 me va a dar 2.66 microsegundos ¿por qué lo estoy relatando mientras lo escribo? porque si no me entienden la letra por lo menos me escuchan y saben que estoy diciendo como tengo T off tengo la manera de sacar T on ¿no? T on entonces ¿qué va a ser? va a ser T on menos perdón más T off acá está el menos menos T off ¿no? es el delta básicamente 10 microsegundos menos 2.66 microsegundos que nos dio recién esto nos va a dar 7.34 microsegundos teniendo estos tiempos yo lo que haría ahora es agarrar y este ponerlos acá arriba porque ya las fórmulas están porque si no se me va a quedar el pizarrón chico así que vamos a a sacar todo esto que tenía acá y vamos a ponerlo ya un poco más resuelto por ejemplo T on dijimos que era 7.34 microsegundos y T off dijimos que era 2.66 esto es un 7 microsegundos esto es lo que tenemos ahora podemos calcular lo que es CT que es el capacitor capacitor CT según el data sheet nos dice que 4 por 10 a la menos 3 veces T on esto nos va a dar algo así como este valor por 4 por 10 a la menos 3 nos va a dar algo así como 293 picofaradios más o menos podemos poner 330 picofaradios que es el valor que yo le puse acá está el por qué podríamos llegar a tener problemas en el protoboard porque el protoboard cuando nosotros hagamos una fuente de switching esta o cualquier otra tienen que tener en cuenta que el protoboard no está diseñado para trabajar en alta frecuencia ni con potencia ni con circuitos sensibles la fuente de switching tiene cierta sensibilidad obviamente hay fuentes de switches más sensibles que otras porque operan en frecuencias más altas más bajas etc pero 330 picofaradios en un protoboard que está maltratado porque viene de hace muchos años puede ser que yo saque el capacitor del protoboard y ya tenga los 300 picofaradios entre las pistas del protoboard porque tiene mucha capacidad parásita lo cual son cosas a tener en cuenta que ahora cuando vayamos a ver el circuito funcionando vamos a analizarlo el por qué porque a veces ustedes hacen un circuito y no le funciona y empiezan a tirar todo por la ventana y en realidad hay muchas cosas que tienen explicación de por qué no le funciona ni hablar si hacen un circuito de RF obviamente el circuito de RF en el protoboard es como que ya es mucho ya están como hilando fino y pueden tener mucha probabilidad de error por eso lo comento bueno la corriente pico la corriente pico es útil porque tenemos que usarla para saber qué diodo vamos a usar el diodo necesita saber qué corriente máxima soporta y lo vamos a sacar en base a la corriente pico que es dos veces la corriente de salida que yo elijo por T on sobre T off más uno por ejemplo dos veces por 100 mA que es un parámetro de diseño que yo le voy a ingresar porque a mí me interesaría que sean 100 mA que desde ya les digo que esto en el protoboard puede que si no son los valores exactos y no tengo la conexión ideal como en un circuito estos 100 mA se pueden convertir en 1 mA porque sí porque la bobina que tengo no es la correcta el feedback no es el correcto el capacitor no es el correcto tengo muchas pérdidas parásitas en el protoboard chau esto se puede caer muy fácil pero es bueno que lo sepan bueno acá ponemos T on y T off más uno que es T on sobre T off más uno bueno voy a poner el resultado directamente porque me va a quedar un choclo y ustedes saben cambiar una variable por un número entonces este valor nos da 750 mA aproximadamente lo cual yo tengo que poner un diodo que soporte esta corriente por ejemplo el 1N 5819 que es de 1A yo con 1A tranquilamente puedo trabajar con esta fuente bueno entonces que sigue después de esto la inductancia la L mínima esto es algo muy útil o sea necesitamos saber que inductancia poner obvio bueno la inductancia que vamos a poner va a estar relacionada con la tensión de entrada menos la tensión de saturación que ya la calculamos antes por la corriente pico porque está relacionada con la corriente y esto por el tiempo del ciclo de trabajo de encendido obvio si no no va a funcionar tenemos 5 volt de tensión de entrada menos 0,5 volt de saturación sobre la corriente pico 750 mA por Teon que son 7.34 microsegundos estos micro que están acá son los que le van a dar los micro Henry a la bobina y esto nos va a dar algo así como 44 micro Henry lo borro otra vez para poner acá unos 44 micro Henry habrá que ver que valor normalizado tenemos o si la vamos a construir nosotros a mano llevarlo al valor que queremos pero ya yo creo que más un 47 que otra cosa aunque no sé si tengo creo que la voy a usar la de 33 micro así que ya al poner una bobina que no va claramente ya estoy haciendo cualquier cosa en el circuito bueno después el capacitor de salida que bueno esto hay que calcularlo pero más o menos un mínimo después ustedes pueden ir poniendo distintos valores que el datasheet nos dice 9 si así de caprichoso por la lo que viene a ser la corriente la corriente output la que yo necesito por el tiempo de encendido iba a poner de vuelta la corriente no sé por qué sobre la tensión de ripple pico a pico del ripple de la fuente que más o menos son 100 milivol de ripple perdón pasó un colectivo no sé si se escuchó el ruido del sistema de aire que tiene pero bueno si yo pongo 9 por la corriente que son 100 miliamperes la que yo quisiera por teón que son cuánto era teón que dijimos ahora tengo acá 7.34 microsegundos sobre 100 milivol pico a pico de ripple esto nos da algo así como 67 microfaradios que podríamos poner 100 microfaradios y estamos bien ahora que nos falta calcular el feedback nos falta calcular el feedback ah no y la resistencia de sensado vamos a sacar esto que tenemos acá vamos a ponerlo en valores acá en nuestro circuito por ejemplo dijimos que teníamos entonces un CT de 330 pico faradios dijimos que teníamos una IPK una corriente pico de 750 miliamperes una inductancia mínima de 44 microhenry yo pondría 47 un capacitor de salida de unos 67 microfaradios yo pondría 100 y tenemos un R1 y un R2 para R1 y R2 que es un feedback tenemos que conocer la tensión de referencia del integrado del comparador de error que es de 1.25 volt de datasheet entonces tenemos R1 le vamos a dar un valor nosotros por ejemplo R1 un K pretende ser un K R2 el cálculo que está en el datasheet es R1 por la tensión de salida entre módulo porque puede ser positivo o negativa sobre la tensión de referencia menos R1 esto nos va a dar algo así como un K por 12 volt serían menos 12 pero bueno 12 1.25 volt menos un K de nuevo esto nos va a dar algo así como 8K6 vamos a venir acá vamos a poner 8K6 que acá habrá que ver si ponen 8K7 un preset si ponen 10K si ustedes ponen 10K lo que va a pasar es que la fuente va a elevar un poco más la tensión o sea en vez de menos 12 vamos a tener menos 14 menos 15 con 10K si ustedes ponen 5K lo que va a hacer es tener menos 7 menos 6 volt ¿por qué? porque mientras más chica es este valor más tensión le entra al feedback de la fuente entonces la fuente dice entrando mucha tensión bajame el ciclo de trabajo entonces baja la tensión y si le pone una restencia muy alta va a decir che no me llega nada bueno subile más la tensión de salida entonces modifica el ciclo de trabajo eso ahí y la restencia de sensado que es la de la limitadora de corriente según datasheet es 0.1 sobre la corriente límite la corriente límite es la del integrado el integrado nos dice que más de un amperio y medio no nos puede proporcionar lo cual esto básicamente es una constante diría porque tengo 0.1 sobre 1.5 0.1 sobre 1.5 me da algo así como 67 miliohms o sea es como un cable básicamente si yo pongo este cable es este cable o sea no tiene mucho sentido ni que lo ponga pero bueno yo lo pongo porque hay que agregárselo y estos son los cálculos mínimos necesarios para que el circuito funcione como nosotros necesitamos con la inductancia la capacidad y demás obviamente al yo poner 47 microhenry o 33 microhenry al poner 100 microfarad en vez de 67 al poner un protoboard que tiene ya 400 picofarad de capacidad parásita estos valores van a cambiar incluso va a cambiar la respuesta muy posiblemente no lleguemos a 100 miliamperes ni a 100 ni a 10 miliamperes por ahí entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta las fuentes switching hay que hacerlas bien hay que diseñarlas bien por ejemplo cuando ustedes hacen el PCB de esto uy bueno tiré el borrador cuando tienen el circuito integrado ¿no? en el PCB el encapsulado ya sea SOIC o sea un DIP por ejemplo y la salida de switching es esta uno espera que la bobina por ejemplo que es esta ¿no? una bobinita SMD espera que esté lo más cerca posible del pin de switching y si tiene el diodo el diodo tendrá que estar acá también lo más cerca el diodo de la bobina etc todo este tipo de cosas después habrá que ver los capacitores que nosotros le ponemos si son capacitores electrolíticos o si nosotros en vez de poner capacitores electrolíticos se me cayó el borrador y no me voy a agachar ponemos muchos capacitores que se yo cerámicos en paralelo para lograr la capacidad y al ponerlos en paralelo bajar la ESR equivalente la estencia serie equivalente o sea hay un montón de técnicas de diseño obviamente esto tiene que disipar temperatura si tenemos dual layer dos capas tenemos que ponerle los true hole para que tengamos la menor pérdida capacitiva entre capa y capa del PCB o sea hay un montón de técnicas entre ellas en este caso yo estoy hilando fino porque el 34-63 no se lo merece tanto pero bueno si ustedes hacen otro tipo de fuente que es más eficiente tengan en cuenta algunos tips de diseño por ejemplo así que bueno gente vamos a ir al laboratorio ahora y vamos a comprobar que funciona o no funciona el circuito y después este circuito será pie para este proyecto este video será pie para otro proyecto que va a ir más adelante así que gente vamos a ver de que se trata el circuito no se olviden de suscribirse al canal bueno gente acá estamos en el laboratorio lo podemos ver acá tenemos nuestro circuito es básicamente el MC3402-63 donde tenemos también capacitor de salida el feedback con esta resistencia y esta de acá el diodo de 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 la fuente switch y no el 58-19 la bobina es la que encontré 33 micro no le pude poner 47 porque no la encontré sé que tengo pero no sé dónde está la resistencia de sensado que bueno la que encontré que mucho no vale acá porque los propios cables que tengo acá ya son bastante truchos y me van a generar mucha resistencia y bueno no mucho más capacitor acá que tenemos de el CT el que es para el oscilador no mucho más lo que tenemos acá es la alimentación la entrada de la fuente que son unos 5 volt la voy a poner en 5 porque está en cualquier cosa antes de prenderlo y el multímetro que vamos a medir ahora mismo la tensión con la que está entrando no bueno ahora no debería haber nada porque no estoy haciendo nada pero si la prendo 5,3 volt no está nada mal así que vamos a medir qué tensión tenemos acá bueno tenemos menos 10 volt que para mí todo esto está relacionado con el protoboard no porque yo esto lo toco un poquito y bueno haría 15 volt o sea dale tengo un problema con esta resistencia claramente no le está gustando igual yo creo que esta resistencia se la podemos sacar porque la de sensado corriente que nos dé mili ohms no tiene ningún sentido nada lo estoy haciendo acá el protoboard tiene más ruido tiene más resistencia de contacto con el cable que lo que yo puedo llegar a hacer vamos a sacar el cable de por medio que no me gusta por naturaleza solamente para probar a ver qué pasa menos 14 y bueno es que son cosas que hay que probar también porque estos cables para mí son una una cagada fíjense que yo acá estoy usando estos cablecitos por ejemplo como este que está acá que ustedes no sé si lo ven ese cable viene de acá viene de este estuche que tiene muchos cablecitos que me recuerdan a cuando yo iba a la secundaria que agarraba cable de par telefónico o de portero y los cortaba yo y no existían estos entonces usaba esto de acá y la verdad que para mí es mucho mejor esto porque si este cable este que es de metal de alambre se corta yo lo veo cortado y ya sé que se cortó en este muchas veces me pasó que la unión entre este alambrecito y el propio cable acá adentro a veces se cortó y yo nunca me di cuenta hasta que no hice así y lo saqué entonces eso me trajo muchos dolores de cabeza muchas veces y estoy diciendo algo que a ustedes no les importa pero bueno básicamente era para no sé porque tenía ganas de hablar un rato y bueno nada de eso así lo que voy a hacer ahora es poner una carga acá vamos a una carguita chiquita porque esta fuente si bien los cálculos fueron hechos para 100 mA yo no creo ni que por las tapas que esto se esté bancando 100 mA primero porque no sé en qué estado está el 34.063 porque lo encontré tirado en una caja o sea que pude haberlo cagado a palos en algún momento y bueno puede que no funcione bien segundo no estoy usando la bobina que necesito no estoy usando creo que nada de lo que calculamos lo cual eso también es importante para que ustedes analicen y vean que el circuito funciona igual más allá de que los cálculos se vayan un poquito para arriba o para abajo pero tengan en cuenta que cuando exigen un circuito eso va a pasar en casi todo ustedes pueden calcular un montón de cosas teóricas y cuando la van a llevar a la práctica pasa esto nos da menos 14 volt que yo lo calculé para menos 12 bueno varía un poco feedback lo que sea pero también el tema es que bueno el feedback precisamente yo estoy poniendo 10k y en el cálculo nos había dado 8, algo lo cual al ponerle 10k estoy separando más la salida del feedback entonces la fuente eleva más la tensión modifica el ciclo de trabajo si yo le pusiese 8k seguramente lo llevo a los 12 volt que es lo que debería pero al margen de eso que el feedback es muy sencillo es importante entender que a veces el circuito funciona pero no funciona de manera correcta ¿por qué lo voy a explicar? bueno primero el protoboard una fuente de switching no son compatibles no son amigos el protoboard y la fuente de switching no es amigo no son buenos compañeros ¿por qué? porque tenemos un montón de pérdidas porque la bobina siempre tiene que estar diseñada cerca del transistor de switching junto con el diodo acá está todo medio separado tenemos capacidades parásitas en el propio protoboard es tal así que yo puedo agarrar para que ustedes lo vean sacar el capacitor que tengo acá fíjense y la fuente más allá de que bajó la tensión a 12.53 porque el ciclo de trabajo se modificó al sacar el capacitor sigue funcionando porque tiene tanta capacidad parásita al propio protoboard que no le importa nada y funciona igual yo se lo voy a agregar para que siga estando y obviamente modificó el ciclo de trabajo modificó la tensión de salida pero fíjense en la influencia del protoboard y en un circuito que están dando a una frecuencia baja ni siquiera estamos hablando de algo que bueno estoy dándole una rosca terrible y que se yo pero tengan en cuenta que pasan estas cosas entonces a lo que yo iba con esto es que yo lo voy a cargar ahora le voy a poner una resistencia alta no le quiero poner o sea yo a menos a menos 14 volt le podría poner este 140 ohms para tener 100 mA ahora 140 ohms no tengo tengo 150 pero al margen de eso yo voy a arrancar con un K o más de un K porque para mí ya con un K se va a caer por ejemplo para mí no va a llegar ni a 10 mA de potencia esta fuente por el entorno con el que está configurado así que vamos a agarrar por ejemplo y vamos a ponerle a ver esta es de 10K les quiero mentir pero no tanto así que voy a poner una de un K porque esa de 10K es como es como mucho a ver si se cae con 10K ya estamos re jodidos pero bueno yo creo que con un K se va a caer también pero se va a caer menos por supuesto que ahora justo que quiero una de un K no la encuentro o sea encuentro siempre la de un K es la primera que encuentro en todos lados pero no hay bueno esa es de un un K7 necesito una de un K obviamente ustedes se están aburriendo porque no están viendo mi caja de porquerías en realidad no es una caja de porquerías es donde yo guardo todas las cosas que voy usando nunca las devuelvo al cajón en los cajoncitos normalmente tengo las cosas nuevas y acá es como que tengo las cosas usadas y eso es a propósito porque cuando tengo que hacer un desarrollo de cero y tengo dudas de un componente lo voy a buscar nuevo no lo voy a buscar usado porque a veces los componentes nosotros los cagamos a palos ustedes ya sabrán eso suele pasar así que acá tengo un K para que me crean marrón negro marrón negro rojo obviamente la cámara va a hacer foco cuando quiera ahí está de paso díganme en el comentario si ustedes están viendo mejor este video que los anteriores ¿por qué? porque tengo un método de filmación distinto estoy usando un micrófono diferente y una cámara diferente no es que sea nuevo nada es nuevo todo lo que tenía usado pero bueno estoy filmando básicamente con un celular y con un micrófono corbatero que antes no hacía y bueno vamos a ver qué pasa bueno acá cayó a 10 vol con un K cayó a 10 vol o sea 10 vol un K lo que estamos teniendo son 10 miliamperes o sea tenemos 10 miliamperes de fuente porque se cayó así que fíjense en la poca eficiencia que tiene este circuito o sea tenemos 5 5 coma vamos a ver la tensión que tenemos de alimentación tenemos 5,3 vol y 90 miliamperes 5,3 vol y 90 miliamperes y tenemos 10 miliamperes y 10 vol o sea tenemos el doble de tensión porque estamos elevando e invirtiendo pero tenemos 10 miliamperes está bien la eficiencia de una fuente que invierte la tensión no es la misma que una fuente book por ejemplo que reduce o una fuente boost que eleva la fuente boost tiene menos eficiencia que la fuente book y la fuente inversora tiene menos eficiencia que las dos juntas entonces es normal que tenga menos eficiencia en este caso yo no sé el 34.063 que tengo acá en qué condiciones está si está en buenas condiciones si funciona bien si no sé qué sé yo si en algún momento lo enchufé a la batería del auto y lo prendí fuego no lo sé pero están dando pero bueno así que bueno déjenme en los comentarios si a ustedes les parece el circuito que estoy haciendo que funciona bien si le cambiarían algo y si les parece también así me ayudan un poco también a ver si la calidad del video y el audio les parece buena porque también estoy probando eso porque la idea es darle mejor contenido a ustedes también que sea fácil obviamente para mí grabar porque si meto 25 cámaras y 6 micrófonos después me vuelvo loco para editar el video entonces yo estoy tratando de hacer algo que sea fácil para mí algo fácil para mí quiere decir algo que hace que yo pueda grabar más videos más seguido porque edito menos y algo que también sea aceptable para ustedes que lo vean y digan che se ve bien se escucha bien está bueno para el video así que espero que se haya servido el video espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse al canal que nada un cuarto de la gente que está suscripta es la que la ve perdón estoy haciendo estoy aplicando de morgan a mi propia frase o sea la doble negación lo que quiero decir es que tres cuartos de la gente que ve los videos no está suscripta y un cuarto sí obviamente gracias a los que están suscriptos pero bueno ya que lo están viendo y es gratis no cuesta nada tipo le dan una suscripción ahí y Google también lo posiciona más alto más allá de que después lo vean o no a Google le gusta toda esa movida de gente y lo posiciona más alto así que bueno gente nos vemos en un próximo video chau chau